¿Quién fue el que te acusó y te señaló? El que sin razón a ti te hirió, destruyó tu corazón ¿Quién fue el que sin ninguna autoridad, el bucio en sus manos lo tomó, de ti no tuvo compasión? Si entendieras de una vez quien te llamó, ¿cuál ha sido la promesa que te dio el Hijo de Dios? Si entendieras que en tu misma situación, el maestro un día estuvo, estas palabras declaró Que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado Que grite a los cuatro vientos perfectos hoy porque nunca he fallado ¿Por qué insistir en herir a nuestros propios hermanos? Que el plan de Dios es sanarlo y que todos sus hijos sean restaurados Él fue el que no miró tu condición Que solo le importa el corazón, vino a darte su perdón Él fue el que en una cruz por ti murió No importó que fueras pecador, te brindo la salvación Si entendieras de una vez quien te escogió, ¿cuál ha sido la promesa que te dio el Hijo de Dios? Si entendieras que en tu misma situación, el maestro un día estuvo, y estas palabras declaró Que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado Que grite a los cuatro vientos perfectos hoy porque nunca he fallado ¿Por qué insistir en herir a nuestros propios hermanos? Que el plan de Dios es sanarlo y que todos sus hijos sean restaurados Que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado Que tire la primera piedra, el que se sienta perfecto, el que nunca ha fallado Que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado ¿Por qué insistir en herir a nuestros propios hermanos? Música El mundo vino por un vicio, vino a darte su perdón No me importó que estuvieras hundido en el pecado, el vino a darte salvación El mundo vino por un vicio, vino a darte su perdón Entrego a su único hijo que murió en una cruz, mi de eterna te dio esa promesa de Dios Música Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, vino a darte su perdón Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó, vino a darte su perdón Y hermanos tendrás la salvación Música 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 Música